Quiere ser una cantante famosa, pero tiene un problema de imagen. Su padre es un conocido narcotraficante, no cualquiera, sino uno de los líderes de los temidos Caballeros Templarios, cartel que ha aterrorizado partes del estado de Michoacán, México, por varios años. Me senté a conversar con Melisa Plancarte, quien dice no tener la culpa de ser la hija de su padre. Algunos te dicen la princesa de la banda, otros la Barbie grupera. A sus 21 años de edad, Melisa Plancarte lleva años tratando de construir una carrera musical. ¿Cuándo empezaste tu carrera? La empecé como 15 años, 16 años más o menos. Ya cuando empecé a tomar bien clases de canto. ¿Y dónde cantas? Donde me contraté. ¿Y quién te contrata? Pues me contratan en eventos públicos, de que abrirle artistas con más trayectoria, ya más conocidos, entonces, pues como se llena mucho, si me alcanzan a pagar, pues... ¿Suficiente para lanzar tu carrera y vivir aquí en Estados Unidos? Sí, suficiente, porque, pues, mal no me va, no quiero decir exactamente una cantidad. Para Melisa, construir esta tan anhelada carrera musical no ha sido fácil, ya que es nada más y nada menos que la hija mayor de Enrique Plancarte, alias El Quique, también conocido como La Chiva. Enrique Plancarte es una cabeza, un capo en los Caballeros Templarios, uno de los jefes importantes, principales, de controlar sus negocios. Los Caballeros Templarios es el nombre de una de las organizaciones criminales más sanguinarias y temidas en México. Joan Grillo es un periodista independiente y autor del libro El Narco, en el corazón de la insurgencia criminal mexicana. Las cabezas de los Caballeros Templarios tenían un poder muy fuerte sobre el pueblo de Michoacán, un poder en que ellos tenían en sus manos la vida o la muerte de mucha gente. ¿Qué sabes tú de los Caballeros Templarios? Pues solamente lo que todos sabemos, que es un cártel y que está en el estado de Michoacán. Son un grupo de narcotraficantes de Michoacán, en México, que realmente son la continuación de que antes se llamaran la familia Michoacán. Tú sabes que se les atribuye asesinatos, decapitaciones, viven y funcionan por el tráfico de drogas, las extorsiones, los secuestros, el tráfico de indocumentados. ¿Qué piensas tú sabiendo que tu papá es un delincuente? En base a su trabajo, lo que él haga, pues yo no soy nadie para juzgarlo. Hay un Dios y él es el que va a ver, pues él tuvo sus razones, porque igual yo creo que en todos los estados hay delincuencia, en todos los estados hay narcos, y solamente se basan en él y por el momento en nosotros, que porque cantamos. Melissa dice que el Enrique Plancarte que ella prefiere recordar es el papá amoroso de su niñez, el que mantenía a su familia con frutos de un negocio de materiales de construcción. Con mi papá mi relación fue de niña, cuando estábamos en familia, la verdad sí, fue buen papá, estuvo al pendiente de nosotros, trabajaba con mi mamá, una vida normal, solo que ya cuando se separaron, pues nosotros nos quedamos con mi mamá y ya perdimos comunicación con él. ¿Cuándo fue la última vez que viste a tu papá? Como meses después de mis 15. Melissa ha publicado en las redes sociales fotos y mensajes que le han merecido fuertes críticas. Entre ellas, esta foto con su padre en su fiesta de 15 años, en la que lo describe como su hombre favorito y se lamenta que solo sobresalgan las cosas malas y no se tomen en cuenta las miles de cosas buenas. ¿Cuáles son esas miles de cosas buenas que ha hecho tu padre? Cuando mi papá estaba con nosotros en el pueblo, pues es un pueblo muy chiquito, entonces la gente de que no me regala un bulto de cemento o así, y mi papá se lo daba, no se lo cobraba. Aunque el Enrique Plancarte, que otros conocen, es el que forma parte de la organización criminal que ha aterrorizado al pueblo de Michoacán por años. Es un grupo que ha mostrado mucha violencia, que ellos han matado, han decapitado gente. Cuando uno es parte de una organización, sea el autor material de un crimen o no sigue siendo responsable de ese crimen, eso sí lo sabes, ¿no? Sí, claro, yo estoy consciente de que a lo mejor sí, él tuvo errores, pero nadie dice, fue él, hay mucho más narcos. Yo sé, Melissa, pero lo que es difícil para mucha gente entender es que tú lo veas como que es algo normal, como que el trabajo de mi papá es vender drogas, es secuestrar gente, es hacer extorsión, es, no sé, traficar con indocumentados, y lo ves como, bueno, ese es su trabajo. No es que lo vea normal, lo que sucede es que como estoy ajena a eso, o sea, no sé exactamente lo que pasa, no sé cómo funciona eso, sino, como le digo, yo puedo verlo como papá. Melissa se está tratando de deslindar de las actividades de su padre, aunque para muchos su uso de las redes sociales manda otro mensaje. A finales del año pasado publicó una foto vestida con lo que asegura era un disfraz de monja para Halloween. En el frente del atuendo hay una cruz roja. Si sabes que ese es el símbolo de los caballeros templarios, ¿por qué no disfrazarte de gatito o de alguna otra cosa? ¿Por qué tuviste que escoger precisamente un disfraz con un símbolo de un cartel de drogas de tu padre? En ese entonces nadie me vinculaba con mi papá ni nada. No es como que fueron a decirme, ay, ella quiere sentirse orgullosa de ser templaria, ni mucho menos, yo no tengo ninguna relación con ningún cartel. Aún así, Melissa y su familia se han convertido en persona non grata en Michoacán y asegura que tuvieron que huir del Estado al ser amenazados. ¿Qué tipo de amenazas recibieron y de parte de quién? Recibimos amenazas de los comunitarios, de los autodefensas. Yo me imagino que por conflictos con mi papá o con el cártelo, no sé, pero pues en base a eso yo creo que ellos también quisieron perjudicar a mi papá atacándonos a nosotros. ¿Cuándo surgieron estas amenazas? Empezaron ya en enero, ya días después y nos salimos porque nos estaban amenazando, porque ya era constante. Melissa dice que su madre tuvo que dejar atrás su casa y su negocio en el pueblo de Nueva Italia, Michoacán, y vive por ahora con sus dos hijos más pequeños en un sitio en México que prefiere no revelar por razones de seguridad, mientras que Melissa va y viene de México a Estados Unidos. Hay algunas fotos tuyas que han sido tomadas en casas muy lujosas. ¿De quién son esas casas? La casa de nosotros es la que está arriba del negocio. Es así, mi mamá tardó cuatro años construyéndola, pues con el material del negocio de nosotros. Anteriormente vivíamos en un apartamento de dos cuartos. ¿Tienes su sueldo como cantante? A tu mamá le va bien en el negocio. ¿Qué piensas cuando algunos dicen que ustedes viven de dinero sucio, de dinero manchado de sangre? Cada vez que Melissa Plancarte se sube a un escenario, lo hace con la esperanza de poder atraer a un público que la siga. Pero construir una carrera ha sido difícil, especialmente en un México que sufre los estragos de la narcoviolencia. Entre el público bien podría haber una víctima de su padre. Continúe mi conversación con Melissa hablando de los obstáculos que enfrenta para llegar a la fama. La llamada Barbie Grupera tiene en su haber dos discos sencillos y cuatro videos musicales. Tus videos son de buena calidad. ¿Quién los produce? ¿Con qué dinero se producen? ¿Cuál es la disquera que te está produciendo? Es independiente, no tenemos disquera. Mi mamá nos ha apoyado con los videos. Entonces tu mamá paga los gastos de producción. Mi mamá y me emparte con mi dinero que gano. ¿Y de dónde ha hecho Fortuna a tu mamá como para poder pagar ese tipo de producciones, de montar tu espectáculo? Veinte años con el negocio yo creo que va bien y yo también busco mi carrera. ¿Qué piensas cuando algunos dicen que ustedes viven de dinero sucio, de dinero manchado, de sangre? Pues me entristece porque en realidad no es así la situación. Porque mi mamá tiene todo para comprobar los gastos de la casa, de los muebles. Dicen, no, hubo muebles finísimos, carísimos. No saben que lo hizo el mismo carpintero de Nueva Italia. Entre las cosas que han levantado sospechas sobre el nivel de influencia que puede llegar a tener Melisa por su tristemente célebre apellido, está la grabación de uno de sus videos en el edificio del ex palacio de justicia de Morelia, Michoacán. Estábamos en Morelia grabando que es como la zona turística y empezamos a buscar locaciones, pero la verdad yo no sabía que era nada del gobierno ni nada y estaba la puerta abierta y empezamos con el de las cámaras. No, pues que aquí se ve bonito y fue de repente, grabamos y todo. Melisa, ¿tú entiendes que es un poquito difícil que la gente te crea conociendo cómo son las cosas en México y los protegidos que están los edificios de gobierno? Sí, pero de verdad no sabía nada y si me quieren creer, pues de verdad yo les abro mi corazón y estoy aquí dando la cara, porque si no creo que sería una vergüenza venir a hablar si no fuera cierto. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, Juan Antonio Magaña de la Mora, dijo que el video fue grabado sin permiso y que quizás la filmación se hizo en un día festivo burlando la seguridad. Otro hecho que ha levantado dudas sobre su sinceridad son sus supuestos vínculos con la familia de uno de los socios de su padre. ¿Tú alguna vez has conocido a Servando Gómez, conocido como la tuta, también uno de los líderes de los Caballeros Templarios? Lo he escuchado por la televisión, por las noticias, pero pues la verdad no tengo este... Como gusto o algo. ¿Lo conoces a sus hijos? Conozco a uno de sus hijos. Hay una fotografía tuya aquí con algunos de sus hijos, son amistades, ¿no? Sí, somos conocidos porque somos del mismo pueblo, pero no... Pues al señor no, no lo conozco, no creo que se vaya a presentar en un evento público con ellos. Pero sí saben que los dos, tanto tú como estos jóvenes, son hijos de narcotraficantes. Sí. ¿Es una relación estrecha la que tienen ustedes? No, pues de hecho somos así como conocidos, no somos de mejores amigos ni mucho menos. Por el momento Melisa ha tenido que sufrir las consecuencias de esos vínculos incómodos. En las redes sociales aparecen fuertes críticas y hasta insultos a su persona. Lo que más me duele es que ataquen a mis hermanos que son más chicos y que pues la verdad están hasta traumados. De principio no entendían, o sea no tomaban como en cuenta eso, pero pues ya después de que ojalá te descuarticen, que te maten, qué miedo. La carrera que Melisa Plancarte ha estado tratando de construir ha sido una lucha cuesta arriba. ¿Tú estás consciente de lo difícil que es que la hija de un narcotraficante, líder de un cartel sanguinario puede llegar a ser famosa? Sé que es difícil, pero no es imposible. Voy a hacer lo que me gusta y si a la gente le gusta como canto y mi show y todo, no tiene que enfocarse en nadie más. ¿Tú reconoces que tu padre es un asesino o puede ser un asesino? Pues estoy consciente en que podría ser, o que es un asesino, no sé. O sea, estoy consciente, pero estoy totalmente desligada a eso. Yo la verdad quiero desenfocarme de eso, de ese asunto de mi papá, que si tienen algún asunto que tratar, pues que lo busquen. Por ahora Melisa está viviendo en California con una tía tratando de emprender su propio camino. ¿Tú le tienes resentimiento a tu papá? No, no resentimiento, pero sí me siento como, pues como que me hizo falsa. Como que estaba muy chica, mi hermano también, pues hombre, entonces sí le hizo falta, pues el apoyo de paterna. ¿Te da vergüenza el trabajo de tu papá? Si hubiera podido dedicar a otra cosa que mejor, que hubiera sido algo bien, que no importaba, que si estuviéramos juntos, que hubiéramos sido bien pobres, pero que estuviéramos juntos y que en algo bien. Si pudieras decirle algo a tu padre, ¿qué le dirías? Que me ha hecho mucha falta, que de verdad quisiera que hubiera podido estar conmigo. Y que le deseo que Dios me esté acompañando a mi, que era que sea. ¿Te duele? Me duele que, pues que no esté conmigo, que igual si hubiera estado separado de mamá, que si no hubiera estado en eso, pues podría haberlo. Melissa se encuentra en una encrucijada. Quiere realizar su sueño de niña de llegar a ser una cantante famosa al tiempo que no quiere ser juzgada por los crímenes que le imputan a su padre. Pues a veces los hijos tenemos que pagar por los errores de los papás y que, pues uno no elige la vida que Dios nos asigna y que, pues si Dios no las pone es porque podemos aguantar y a salir adelante. ¿Tú piensas que tu padre debe de pagar por sus crímenes? Pienso que Dios lo va a juzgar. Dios es el único que puede saber si, si él, este, podría recibir algún perdón o si él se arrepiente de algo, pues. Pues yo pienso que Dios... Si alguien mata a un miembro de tu familia, ¿tú quisieras que sea Dios quien lo juzgue? ¿O la justicia? Pues Dios y la justicia. La justicia se supone que tienen que hacer su deber. ¿En el caso de tu padre también? Sí, sin excluir a nadie. Por ahora Melissa canta solo en México y quiere abrirse camino en los Estados Unidos. Intentamos hablar con algunos miembros de la industria discográfica para ver qué posibilidades tiene de construir esa carrera aquí, siendo la hija de un conocido narcotraficante y nadie quiso hacer declaraciones al respecto.